El mamógrafo móvil del Servicio de Salud Osorno es un proyecto adjudicado durante el segundo semestre del año 2019, el cual tuvo un costo aproximado de 286 millones de pesos, lo que considera el camión más la clínica móvil que contiene el mamógrafo en su interior. El recurso humano que operará el mamógrafo es financiado a través de recursos de la atención primaria, para lo cual se realizó una alianza colaborativa con el Departamento de Salud de San Juan de la Costa, dependiente del mismo municipio. Jaime Hurtado, director subrogante del Servicio de Salud de Osorno, indicó que es fundamental llevar a cabo este examen. Es fundamental, la verdad es que la difusión es para nosotros tremendamente importante, porque eso nos va a permitir ampliar la cobertura. Uno de los problemas de este tipo de exámenes es el desconocimiento, el temor de hacerse el examen, y la verdad es que con nuestros profesionales y con el apoyo del Departamento de Salud de nuestro servicio, la idea es que la mujer entienda que es absolutamente necesario realizarse el examen y que no es invasivo, que no provoca daño y es una de las cosas que vamos a hacer con mayor fuerza durante todo este año. En la misma instancia, Denise Villalobos, subdirectora de gestión asistencial subrogante del Servicio de Salud de Osorno, informó que la mortalidad por cáncer de mama a nivel provincial se encuentra por sobre la tasa promedio del país. Es fundamental para todas las mujeres de nuestra provincia el poder llegar a todos los territorios, el acceso oportuno, ¿no es cierto?, para una patología tan prevalente en las mujeres en edad reproductiva, tenemos tasas por sobre la media nacional, ¿no es cierto?, estamos en un 20,2%, perdón, un 20,2% por 100.000 habitantes de fallecimientos por esta causa y en el país es un poquito sobre 16,2%, entonces es fundamental llegar anticipadamente. El mamógrafo móvil del Servicio de Salud es parte de una estrategia del MinSAL, la cual busca acercar a los territorios este examen a las personas beneficiarias a modo de reducir la brecha existente en cobertura a nivel país, especialmente enfocado en la población de mujeres entre los 50 y 69 años. Se proyecta una ruta de acción que involucra las comunas de San Juan de la Costa, San Pablo, Puyegüe y Puerto Octay y sus sectores más rurales. Esta estrategia busca evitar que las usuarias beneficiarias deban desplazarse hasta la comuna de Osorno.